Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph Cornejo y estamos nuevamente acá en un video de deporte adaptado. Queremos dar gracias a nuestros consejeros regionales que les permiten realizar esta actividad para llegar a ustedes y puedan entrenar tranquilos y seguros desde su hogar. Así que, felicitarlos nuevamente por mantenerse acá activos y obviamente en movimiento en sus hogares. En el día de hoy vamos a trabajar fuerza de tren inferior, solamente pierna. Para quien pueda trabajar en tu casa, solamente vamos a necesitar una banca o una silla o tu sillón de tu hogar. ¿Ya? Solamente eso. Vamos a comenzar con movilidad articular para luego pasar de lleno a la actividad de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a mover el tobillo. Cambio el otro pie. Y alto. Vamos a elevar una rodilla. Entiendo, inflecto. De manera controlada. Cambio. Bien, bien. Y alto. Dos manos en las caderas. Voy a girar mi cadera. De manera controlada. Cambio hacia el otro lado. Eso es. Muy bien. Vamos a movernos un poquito más ya para entrar en calor. En el lugar vamos a elevar las rodillas de manera controlada. Si puedes elevar un poquito más, mejor aún. Mantengo que sea controlado. Continuo el trabajo. Elevando. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos a avanzar ahora elevando nuestras rodillas. Skip it, pero más lento y controlado. Muy bien. Hacia atrás. Vamos a repetir. Controlado. Eso es. Lento. Vas elevando rodillas. Y voy avanzando. Vuelta. Repetimos. Vamos, vamos. Vamos. Una más. Vamos. Y alto. Muy bien. Vamos a separar un poquito los pies. Vamos a hacer una leve flexión de rodillas. Y subo. Muy bien. Vamos, vamos. Dos más. Uno. Y dos. Dos. Bien. Puedes hidratar. Recupera. Ya para que comencemos ya con la actividad de trabajo de fuerza del tren inferior. Ya. Así que aprovecha de hidratar. Aprovecha de recuperar. Suelta un poco. Y comenzamos ya con la actividad de lleno. Listos. Vamos a comenzar. Sentados. En nuestra banca. O nuestra silla. O sillón. Ya. Trabajo súper simple. Voy a apoyar mis plantas. De los pies. En el piso. Después de sostener. Con tus brazos. Voy a elevar. Una rodilla. Entiendo. Y flecto. Vamos. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacer tres series. De veinte repeticiones. Por pierna. Vamos con la primera. Eleva la rodilla. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Muy bien. Recupera. Te voy a dar unos segundos para que pueda descansar. Puedes soltar. Esto lo vamos a repetir tres veces, así que recupera bien, puedes hidratar. Nos preparamos para la siguiente serie. Misma posición, ya tus plantas bien apoyadas. Apoyo mis brazos. Apoyo mis brazos y despiendo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Cambiamos de pierna. Preparados. Desde ahora, dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Bien. Recupera. Llevamos dos series y nos va quedando una. Una pasada para que terminemos este trabajo y pasemos al siguiente. ¿Ya? Preparados. Desde ahora, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Diez. Bien. Cambiamos a la otra pierna. Preparados. Desde ahora, ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Recupera. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente trabajo. Ya. Donde tú vas a poder ocupar tus manos. O poder apoyarte de otra silla para elevarte. Ya. O de un bastón. Entonces, yo voy a elevar. Me voy a poner de pie. Y me debo sentar. Ya. Te puedes apoyar. Y me apoyo. Entonces, me levanto. Una. Te apoyas. Eso es. Ya. Lo puedes hacer apoyándote de una silla extra. O puede ser también de un bastón. Ya. Así que, vamos con la primera serie de diez. Entonces, bien cerca. Bajo. Una. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y diez. Bien. Recupera. Ahí en la banca. Suelta. Un poquito. Muy bien. Como te mencionaba anteriormente. Puedes ocupar un apoyo extra. Para hacer este trabajo. Ya. Para que te sientas más seguro. Y más cómodo de realizarlo. Vamos por la segunda serie. Preparado. Desde ahora. Dale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y casi. Tres. Siete. Ocho. 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 bien, nos va quedando solamente una serie, solamente una serie, así que recupera bien, prepárate para que realicemos el último trabajo. ¿Listos? ¿Preparados? Desde ahora, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, una más, y 10, bien, puedes hidratar, recupera, ya suelta un poquito, ya que nos va quedando solamente un trabajo más, y terminamos. Entonces, en el lugar, ahora puedes apoyar, misma posición, las manos para hacer un poco de presión hacia abajo, y voy a elevar los talones y bajo controlado, ya, entonces, elevo, lento, mantengo unos segundos, y bajo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, recuerda, elevamos lento y bajamos lento, todo el movimiento es controlado. ¿Ya? ¿Preparados? Desde ahora, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, recupera, recupera, muy bien, recupera, 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 listos, preparados. Desde ahora, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, y 10, bien, recupera, recupera, suelta un poquito, nos va quedando solamente una serie, así que muy bien. Listo, realiza la presión, preparado, vete ahora, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Muy bien, un aplauso para ustedes, vamos a elongar un poquito y terminamos. ¿Ya? Entonces, vamos a separar los pies, mis manos, voy a tratar de llegar lo más abajo posible, mantengo un poquito, cambiamos hacia el otro lado. Excelente, pie junto, mantengo abajo, y elevo. Voy a apoyar mi planta de pie en una superficie y voy a cargar mi cuerpo hacia adelante de manera controlada para elongar gastronembra. Cambio. Cambio. Y alto. Muy bien. Un fuerte aplauso nuevamente para ti, que te mantienes activo en tu hogar. Y recuerda seguir nuestras cápsulas, que ya se van a mantener en este verano 2020-2021, así que no pierdas la motivación y sigue entrenando en casa. Un fuerte aplauso. Cuídate. Cuídate.